Muchas gracias compañeros en estudios, el jefe de mayor en conjunto Tito Livio Moreno nos acompaña este día. Bueno, ya son nuevos mandos en la Policía Militar y del Orden Público. Cuéntenos un poco más al respecto, cuáles son las expectativas para este nuevo periodo 2020. Bueno, muy buenos días a todo el pueblo hondureño. Sí, esta mañana hemos realizado el traspaso de mando del comando de la Policía Militar y del Orden Público, así como de sus unidades orgánicas y su escuela de capacitación. En ese sentido hemos hecho un trabajo, dar las oportunidades a las nuevas generaciones de oficiales que durante toda su carrera profesional han tenido un desempeño extraordinario. Son oficiales con muchas virtudes, con principios éticos y morales y que estarán al frente de la Policía Militar. En ese sentido el comando de la Policía Militar recaeó en el Coronel de Fuerzas Especiales, Willy Oseguera Rodas, un oficial con una gran trayectoria, así como los diferentes comandantes de batallón que también son oficiales, acorde con las necesidades que van a garantizar al pueblo hondureño que la Policía Militar siga dando esa seguridad, esa paz, esa tranquilidad, que nosotros los hondureños podamos tener en cada barro, en cada colonia, la seguridad necesaria apoyando a nuestra Policía Nacional, apoyando a las demás instituciones que tienen que ver con las tareas de seguridad ciudadana. Aprovechando la ocasión, ¿qué opinión le merece una denuncia generada por ciertas reclusas de diferentes privados de libertad que están mencionando que las Fuerzas Armadas están siendo prácticamente abusadas, maltratadas? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Lo descarta? Mire, las Fuerzas Armadas solo está apoyando a la Comisión Interventora. Dentro de la Comisión Interventora hay oficiales de Policía Nacional, de Fuerzas Armadas y esta requisa que se llevó a cabo en el presidio de Progreso fue una requisa donde era acompañada tanto por fiscales, por agentes de la Fuerza Nacional Antimágenes y Pandillas, de la Policía Nacional con sus organismos, o sea, DPI y otras instituciones. O sea, ninguna requisa es por una institución. Siempre va un equipo de trabajo para asegurarnos que el trabajo se haga de la forma profesional, respetando los derechos, los derechos humanos y lo que la ley establece para cada privado de libertad. En ese sentido, los reportes iniciales sobre esta denuncia, en ningún momento hubo contacto físico con las señoras que están guardando prisión. Simplemente se les pidió que, porque estaban queriendo amotinarse, porque después de la requisa creían que se les devolviera drogas, armas blancas, otras prendas que son prohibidas que deben de tener en los presidios. Entonces, cuando se les dijo que no, quisieron ante el director del centro penitenciario manifestarse y se les pidió que, por favor, regresaran a sus celdas, lo cual se hizo sin ningún contacto físico. Así que el trabajo siempre se hace profesional, siempre se hace con una comisión integral. Ninguna institución va sola por lo mismo, para asegurarnos que no se violente ningún proceso. De todas maneras, la Comisión Interventora ha establecido una comisión investigadora para descartar rotundamente esta denuncia. Recuerden que mantener control en los centros penitenciarios es una tarea que van a tratar de desarticular, de desprestigiar, y esa es la mejor manera de hacerlo. Ellos lo saben muy bien, los privados de libertad saben muy bien cómo han manipulado la opinión pública, tanto nacional como internacional, y lo van a querer seguir haciendo. Hemos pedido por eso que sean veedores todas las instituciones del Estado encargadas de los derechos humanos. Hemos pedido que también todas las instituciones que nos puedan acompañar en este proceso las hemos invitado a que participen, porque queremos un proceso integral, un proceso transparente, un proceso enmarcado en ley que asegure de una vez por todas que el control de nuestros penitenciarios va a ser el correcto por el Estado de Honduras. Esa es una responsabilidad que tenemos y vamos a estar enfocados en cumplirla bien, dándole todo el respaldo a la comisión interventora con nuestros medios, con nuestros recursos, porque dentro de estos recursos hemos puesto profesionales que son de la institución, hemos puesto abogados, hemos puesto financiistas, hemos puesto todo lo necesario para que este proceso pueda de una vez por todas dar una respuesta a la ciudad andalureña y que el sistema carcelario sea acorde con las necesidades, con las regulaciones internacionales que se establecen. Ese es el trabajo que estamos haciendo, vamos a seguir enfocados en eso y lo vamos a hacer muy profesionalmente y respetando los derechos humanos y garantías constitucionales y la dignidad de cada privado de libertad que la ley establece. Muchas gracias al jefe de Estado Mayor en conjunto, Tito Livio Moreno, hablando de diferentes temas, entre ellos los cambios en el sistema carcelario, asimismo los nueve cargos que se han autonombrado este día en la Policía Militar del Orden Público, junto a José Oseguera. Compañeros, regresamos con ustedes a los estudios. Buen día.